¡Aquí va el código! La designación de los nuevos ministros provocó la rebeldía de la bancada costeña del partido de la U. Para algunos congresistas como Armando Benedetti, la nueva ministra de Educación Gina Parodi desde hace años abandonó las banderas de la U. Y además, no las reconocen como costeña, sino como cachaca. Él puede nombrar a quien quiera, pero no puede decir que esa persona pertenece a un partido cuando no es del partido. Por eso los congresistas de la costa inconformes no atendieron el llamado del presidente a una reunión en la Casa de Nariño. Aunque el nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, espera que se les pase pronto el malteño. El presidente de la República tiene fuero total para nombrar a sus ministros, no acepta ninguna injerencia. A propósito de ministros, Aurelio Iragorri, nombrado en la cartera de Agricultura, le respondió hoy a sus críticos. Les digo que en mi casa no me enseñaron a jugar golf, pero sí sé castrar un torete. Y otro que no se ha posesionado y al que le llueve en críticas es al nuevo ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo. El primero en darle palo fue el exministro de esa cartera, Manuel Rodríguez, una autoridad en el gremio. Esto dijo por Twitter. El nuevo minambiente es experto en servicio al cliente. ¿Se inclinará por dar un mejor servicio al medio ambiente o a las empresas mineras? Efectivamente, el nuevo ministro es un experto en servicio al cliente y ha publicado varios libros como estos que están viendo ahora y tiene un blog sobre el tema. A las críticas se sumó el periodista Héctor Rincón. Dijo lo siguiente. El desdén de Santos hacia el medio ambiente es notable. Gabriel Vallejo, nuevo ministro, ni conoce el tema ni los del tema lo conocen a él. Y el recomendado de código es una invitación para que visiten el Bogotá Wine and Food Festival que se realizará desde el 27 hasta el 31 de agosto. Y se los adelanto desde ahora porque el dinero recogido por la venta de boletas que ya están disponibles será destinado para el montaje de una escuela de pesca en Buenaventura. Hasta aquí el código Caracol.